¡Es hora del helado! ¡Más chocolate! ¡Haz que llueva! ¡Cuanto más mejor! ¡Tus deseos son órdenes! ¿Jovencita? ¡No es lo que parece! ¿En serio? ¿Qué es todo esto? ¿Comida chatarra? ¡Qué asco! ¡Oh no! ¡No las papas fritas! ¡Nada de comida chatarra en mi casa! ¿Entiendes? ¡Debes ser castigada! ¡Quiero que hagas todo esto, jovencita! ¡Está bien! ¿Había una vez una pequeña? ¡Qué aburrido! ¡Sé cómo darle sabor a las cosas! ¡Chicle, bebé! ¡Oh sí! ¡Aquí viene! ¿Y la princesa dijo? ¡Hola! ¡Mi chicle! ¡No, no era en su cabello! ¡Me gusta estar aquí! ¡Es como una gran selva amarilla! Bueno, debería sacarlo. ¡Hay tanto a lo que pegarme! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Cálmate! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Tengo que sacarlo! ¡El hielo debería funcionar! ¡Allá va! ¡Tan frío! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Buenas noches! ¡Que tengas dulces sueños! ¡Nos vemos por la mañana! Todavía no ha hecho sus tareas. ¡Veamos! ¿Cuál deberíamos hacer primero? ¿La computadora? ¡Sí! ¡Esto es un verdadero lío! ¡Nada que no pueda manejar! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Pero las teclas! ¡Esto necesita algo de slime pegajoso! ¡Genial! ¿Listo para atrapar algunas migajas? ¡Diviértete! ¡Está funcionando! ¡Definitivamente! ¿Todavía tienes hambre? ¡Hay mucho más! ¡No se me escapa ni una migaja! ¡Esto realmente funciona! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Espero estar llegando a esos huecos! ¡Esto se siente genial! ¡Me gusta! ¡Es hora de patinar! ¡Migas! 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 ¡Tan mareado! Creo que saqué la mayoría Creo que quedó bastante bien Por otro lado... ¡Asqueroso! ¡Hasta la próxima! ¡Funcionó de maravilla! ¡Listo! ¡Computadora limpia! ¡Qué desorden hay aquí! ¿Dulces? ¡No diré que no! Nunca me negaría un poco de chocolate ¡Uno azul! ¡Mi favorito! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me meteré en todos lados, cariño! ¿Caries? ¿Alguien? ¡Siguiente! ¿Por qué son tan ricos? ¡Adelante, amiga! ¡Hagámoslo! ¡Mi diente! ¡Eso dolió! ¡No, no, no! ¡No escupas todavía! ¡Quiero vivir! ¡Mucho mejor! Nada de azúcar es el camino a seguir ¿Verdad? ¡Qué demonios! ¡Restos de ensalada! ¡No me voy a ningún lado, señora! ¡Esto debería sacarla! ¿Qué es esto? ¡Eso hace cosquillas! ¡Es hora de usar hilo dental! ¡No puede ser! ¡Esto será mi perdición! ¡No, no! ¡Era grande! ¡Todo limpio! ¡Quedó muy bien! ¡Una cosa más para tachar de la lista! ¡Cariño! ¡Estúpidos legos! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! ¡Estas cosas ciertamente son peligrosas! ¡Caramba! ¡Oye! ¿Qué me estás haciendo? ¡Odio mucho estas cosas! ¡Y hay un montón! ¡No más puñaladas en el pie para mí! ¡Gracias! ¡Al bote donde perteneces! ¡Especialmente tú! ¡Cómo sea, señora! ¡Te estoy vigilando! ¡Oye! ¿Qué? ¡No te voy a extrañar! ¡El suelo está listo! ¡Toda esta limpieza es agotadora! ¡Finalmente un momento para relajarme! ¡Y tomar un pequeño refrigerio quizás! ¡Oh no! ¡Achú! ¡Ups! ¡Hola! ¿Te importa si me quedo un rato? ¡En fin! ¿Quién es ese? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Realmente arruiné este pastel. Quizás pueda mejorarlo. ¡O esto puede! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Te tengo! ¡Mucho mejor! ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Pero tenía que hacerse! ¡El pastel está a salvo y libre de gérmenes! ¿Qué es todo esto? ¿Un armario desordenado? ¡Estoy listo! ¿Ahora qué tan difícil fue eso? ¡Adentro vas! ¡Sólo mira esto! ¡Esto es incómodo! ¡Qué lío! ¿Es tan difícil doblar la ropa? ¡Dios mío! ¡Despacio! ¡Soy realmente hace cosquillas! ¡Ya casi! Así es como te mantienes organizado. ¡Una verdadera obra de arte! ¿No crees? ¡Listo! ¡Me siento como un armario nuevo! ¿Disculpa? ¡Ahí tienes! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Es una señora agradable! ¡Y una ordenada también! ¡Parece que el armario está organizado! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¿Qué? ¡Qué demonios! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿No? ¿Son dulces? ¡Mis ojos! ¡Vamos a festejar! ¡Oh no! ¡No lo creo! ¡La fiesta ha terminado! ¡No más comida chatarra! ¡No! ¡Desde ahora están a dieta! ¿Qué? ¡Ew! ¡Oh! ¡Ohrooo! ¡Ohrooo! ¡Mucho mejor ahora! No, es mía ¡Papá! La regla de los cinco segundos ¡Me atrapaste! ¡Vaya familia! ¡No más de estos! No estés triste, ayúdame con mi experimento ¿Lista, papá? Tres, dos, uno, acción ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¡No! ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¡Mamá, uno, goma de mascar cero! ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¡Vaya! ¡Lo siento, chicos! ¡Ya volverás! ¡La, la, 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 la! ¡Aquídate, es mío! ¡Vas a ceder! ¡Me rindo! ¡Sí! ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí voy, nena! ¡Oh! ¡No! ¿Te comiste ajo? Lo siento Come una goma Mucho mejor Vayamos al cine Estoy tan emocionada Nada de comida Pueden comprar comida aquí Oh, bien Son 100 dólares ¿Qué? Vamos ¡Qué buena película! ¡Nuestras papas! ¿Qué papas? Cuidado, es muy picante A mí me gusta Leche, por favor ¡Gracias por ver el video! Hola, mi señora. Sé que quiere algo dulce. ¡Mamá, está jugada! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Mamá, está jugada! ¡Mamá, está jugada! ¡Mamá, está jugada! ¡Mamá, estás comiendo saludable! ¡Mamá, está jugada! ¡Mamá, está jugada! ¡Gracias! ¿Pero qué sucede aquí? ¿No es lo que crees? ¿Puedo explicarlo? ¡Fresa, mi favorito! ¡Oigan, no es justo! ¡Lo sé, cariño! ¡Vamos a cenar juntos! ¡Delivery! ¡Tráiganlo de siempre! ¡Hola! ¡No más dietas! ¡Lo prometo! ¡Oh, qué lindo! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Sí, ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Dispárale, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oigan, chicos! ¡No los oigo! ¡No, hermano! ¡No me dejes! ¡Esto es tan viejo! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Estarás bien! ¡No, no lo estarás bien! ¡No, no lo estarás! ¡Estás condenado! ¡Como nosotros! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Necesito una computadora nueva! ¡Torneo de Fortnite! ¡10,000 dólares el premio! ¡Debo empezar el entrenamiento! Además, puedo usar este dinero para comprar ¿Qué dijo? ¿Quiere comprar cosas nuevas? ¿Computadora? ¡Debemos de tenerla! ¡Qué linda cocina! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Tengo caries! ¿Cariensia? ¡Haré un poco de té mejor! ¡Está caliente! ¡Necesito toda! ¡Estará perfecto con mielo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sky! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ups! ¡Qué hermosa taza! ¡Ella es tan ingenua! ¡Oh, yo solía ser como tú! ¡Quítate! ¡Es mi última oportunidad! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ew! ¡Ew! ¡Jeje! 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 ¡Op! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¡Hora de la fiesta! ¡Mmm! ¡Bombazo! ¡Gané! 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 ¡Tonta silla! ¡Ey! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Ya se las empezamos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ouch! ¡Au! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sky! ¡Limpia el desorden, amor! ¡Ok! ¡Pero después de la comida! ¡Y las especias! ¡Es hora de entrenar! ¿Qué? Tal vez hay algo mal en los cables. ¿Todo está bien? ¡Ah! 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 ¡Antivirus! ¡Confío en ti! ¿Cómo voy a entrenar ahora? ¡Mi switch! ¡Pretensioso! ¡El círculo está cerrado! ¡Vamos! ¡Suficiente por hoy! ¡Perdedores! ¡Cárgame, lo mataré! ¡Despierta! ¡Ya! ¡La computadora! ¡Ya está bien! ¡Tiempo para un descanso! ¡Mucho mejor! ¡Debemos impedir que juegue! ¡Cámara, enciende! ¡Tonta cámara! ¡Detente! ¡Es mi trabajo! ¡Estas elevadas! ¡Pelea! 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 ¡No tengo tiempo para eso! ¡Oye! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No! ¡Ahora no! ¡No, chicos! ¡Vamos! ¡Gané! 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 ¡Tienda de electrónicos! ¡Ahí voy! ¡Va a comprar cosas nuevas! ¿Están listos, chicos? ¿Qué los vas a hacer? No se preocupen, yo los repararé. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh, pese! ¡Podemos jugar juegos nuevos! ¡Oh, un nuevo juego! Y bien, chicos, ¿qué objeto fue su favorito en este video? ¡Oh, yo lo sé! ¡Fui yo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Qué es ese sonido? ¡Qué estresante! ¿Lola? ¡Oh! ¡Somos tan parecidas! ¡Oh! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Escuela! ¡Está bien! ¡Eres muy viscosa para él! ¡Pop it! ¡Pop it! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Debes despertar! ¡Es tu primer día de escuela! ¡Oh, sí! ¡Es mi primer día de clases! ¡Tu era se terminó! ¡Las calles necesitan un nuevo héroe! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Slime? ¿Pop It? ¡Ah! ¡Mis super juguetes! ¡Casi los olvido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Es tu primer día! ¡Sí! ¡Estoy un poco preocupada! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¿Seguro que perteneces a la secundaria? ¡No la escuches! ¡Vamos a clases! ¡Oye, llévanos contigo! ¡No nos olvides! ¡Mis dulces juguetes! ¡Los quiero todos! ¡Mírenla! ¡Seguro trajo su Barbie a la escuela! ¡Muy bien, clase! ¡Concéntrense! ¡Lola! ¡Ponlo en la caja! ¡Ahora! ¡Oye! ¿Dónde están tus modales? ¡Respeta a tus mayores! ¡Sí! ¡Bla, bla, bla! ¡No uses juguetes antiestrés en clases! ¿Tienes sed? ¿Chocolate? ¡Muy bien, clase! ¡Hola! ¿Y mi refresco? ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Adora mi truco! ¡Le gustará más el mío! ¡Oh, cielos! ¡Eso es genial! ¡No quiero volver a la escuela nunca! ¿Qué te molestó? ¡Los niños se ríen de mí! ¿Qué te molestó? ¡Po-po-it! ¡Voy a cambiarme de nombre en el registro! ¡Odio la comida de la cafetería! ¡Se cree muy flexible! ¡Pero no me ha visto a mí! ¡Veamos cuánto puedes estirarte! ¡Ah! ¡No te estiras! ¡Ya estoy viejo! ¡Ya estoy viejo! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡No me ha visto a mí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esso es, amigos! ¡Ja, ja! ¡Oh! Oí que pusiste a los bullies en su lugar, buen trabajo Gracias, ¿me das mi cuaderno? Estoy llegando tarde ¿Qué está escribiendo? Es una carta de amor Te espero esta noche cerca del cine ¿Y qué dices? No, tienes que estudiar, no vayas, piensa en tu carrera Deberías ir, será divertido Sí, acepto Genial, vamos ¡No! ¡Que tengan un buen día! ¡No puedo creerlo! ¡Tarán! ¡Vamos, amiga, tú puedes! ¡Eso es pan comido para ti! ¡Terminé el examen! ¡Es que es mi nerd! ¡Hora de un cambio, mujer slime! ¡Guau! ¿Qué más puedes hacer? La brillantina es para niñas Probemos contigo, Capitán Pop It Hola, Lola Nunca es tarde para jugar Pero asegúrate de limpiar todo, cariño No te preocupes, mamá ¡Limpiaré todo! ¡Todo limpio! ¡Hora de dormir! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ríe ahora, Slimey? De hecho, está bien ¿Es cierto que comes Pop It para el desayuno? ¡Enséñémosle! ¡Déjame en paz! ¿Tu refresco también es de plástico? ¡Guácala! ¿Qué es esto? ¡No te metas con el Capitán Pop It! ¡Genial! ¡Eso le enseñará! ¡Bravo! ¿Qué hay en tu mochila? ¡No te metas con mi chica! ¡No te metas con mi chica! ¿Es tuya? ¡Gracias! ¿Quién es ese chico opuesto? ¡Relájate! ¡Es un buen chico! ¡No, aún no! ¡Esto es tan estresante! ¡Necesito una transformación! ¡Todo va a salir bien! ¡Gracias, amigos! ¡Esa es nuestra chica! ¡Sí! ¡Lola! ¡Lola! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡San cosas privadas! ¡Todo va a estar bien! ¡Oh, cielos! ¡Esa fue una gran película! ¡Sí! ¡Fue genial! ¡Sí! 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 ¿Qué es eso? ¡Es slime! ¡Oh, cielos! ¡Adoro el slime! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Déjame intentarlo! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh, slime! ¡Nos veremos en la escuela! ¡Oh, cielos! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Gracias por lo de ayer! ¡Fue muy divertido! ¡Gracias! ¡Me divertí mucho! ¿Qué? ¡Prueba este juguete antiestrés! ¿Qué es esto? ¡Antiestrés! ¡Wow! ¡Debes aprender trucos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienen que ver mi nuevo truco! ¡Oh, chao! ¿Sabes? Creo que no está tan mal. ¡Sí! ¡Somos un gran equipo! ¡Oh, no! Necesito una computadora nueva. ¡Oh! ¡Qué linda cocina! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, sí! ¡Tengo caries! ¿De cabeza? ¡Haré un poco de té mejor! ¡No, no, no! 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 ¡Oh, gané! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Skye! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Guau! ¡Ups! ¡Ew! ¡Epa! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¡Hora de la fiesta! ¡Oh! Bombazo! ¡Gané! 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 ¡Tonta silla! ¡Ey! ¿Qué? ¡Au! ¡Au! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tiempo para un descanso! ¡Mucho mejor! ¡Tonta cámara! ¡Detente, es mi trabajo! ¡Estas celebridades! ¿Qué nos vas a hacer? ¡No se preocupen! ¡Yo los repararé! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh, pese! ¡Sí! ¡Podemos jugar juegos nuevos! ¡Oh, un nuevo juego! ¡Y bien, chicos! ¿Qué objeto fue su favorito en este video? ¡Oh, yo lo sé! ¡Fui yo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo también! ¡Hey, amigo! ¡Estoy hambriento! ¡Te encontraré algo! ¡Oh! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Will! 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 ¿Qué? ¡Ven! ¡Estás loco! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Oh! ¿Hola? ¿Qué pasa? Suficiente para mí Cómeme, soy muy sabroso Sí Te llamaré más tarde No Hola niños La comida chatarra está prohibida en mi casa Aprende esto No, espera Mamá, ¿qué estás haciendo? Y esto Toda la comida chatarra a la basura Eso es todo No puede ser Yo te salvaré Rosy, ven aquí La comida sana siempre gana La comida chatarra está prohibida en mi casa Tú solo comes esto Cómelo todo Ay, qué asco Qué desagradable Espero que la sal y la pimienta ayuden Sí No funciona No funciona Eso es lo que necesito Es la última oportunidad Este es el fin Gallina Veamos Oh, qué hay aquí No, naranjas Oh, será sabroso Oh, será sabroso Oh, delicioso Parece muy sabroso Oh, te amo hamburguesa Demasiado Oh, mi preciosa Oh, mi amor Oh, qué haces Te ves muy graciosa ¿Qué puedo hacer? Debo cepillarlos No me atraparás Ayúdame Oh, ok Date prisa No te preocupes Yo lo arreglaré Rosy, eres una glutona Oh, sí Lo soy Oh, soy muy tímida Vamos a la nevera Oh, no Oh, cariño Oh, cariño Estás fiel Ay, mi cabeza Estoy muriendo Soy una ninja Oh, cariño No llores Come Rosy ¿Cuándo es la próxima clase, Rosy? No lo sé ¡Hamburguesas grotes! ¡Hamburguesas grotes! ¡Disfruta! ¡Hamburguesas grotes! ¡Sí! No tengo hambre Ni siquiera un poco Yo tampoco Sí, vamos Nadie me ve Nadie me ve ¿Qué? 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 ¿Qué hay de ti? Yo la vi Yo la vi primero Es mía Oye Esto es mía ¡No! Me gusta mucho la comida rápida Sí Ayúdemonos Sí Niños Me voy No coman comita chatarra ¡Adiós, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, encontré papitas Wow ¡Itercambiemos! Atrápala ¡Seguro! Oh 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 ¡Ay, abierto! ¡Rosy! ¿Qué? ¡Necesito algo dulce! ¡Oh, espera! ¿Dónde lo escondí? ¿Lugar equivocado? ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a juzgar! ¡Atrapa esto! ¡Atrapa este! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Sí! La comida sana es buena. ¡Oh, querida! ¡Oh, buen apetito! ¡Tu pedido! ¡Oh, gracias! ¡Disculpe, señor! ¡Eso no es todo! ¡Tenga un buen día! ¡Oye, Rosy! ¡Ven aquí! ¡Podría comerlo todo! ¡Espera! ¡Debemos esconder todo esto de mamá! ¡Juguemos a eso! ¡Oh! 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 Solo quédate aquí, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Un hueso pleno! ¡Sí! ¡Mi regalo! ¡Oh, tal vez sea... ¡Oh! ¡Un oso! ¡Oh, es mi regalo! ¡Tal vez sea un... ¡Oh! ¿Un robot? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rosy! ¡Mira! ¡Es un pepino! ¿Pero qué está pasando? También tengo verduras. Este cumpleaños es un fracaso. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Les tengo un pastel especial! ¡Un pastel! ¡Sí! ¿Estás durmiendo? No, está muy sabroso. ¡Sí! ¡Hola! ¡Salud! ¡Está durmiendo! ¡Consigamos caramelos! ¡Sí! 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 ¡Lo tengo aquí! ¿Dónde están los dulces? Debe estar aquí. ¡No hay nada! ¡Tampoco hay nada! ¿No? ¡Es nuestra última guayabilidad! ¡Debo estar aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está la soda? ¡Los atrapé! ¡Ahora serán niños saludables! ¡Buen chico! Olvidé las zanahorias. ¡Tengo una idea! ¡Solo un poco más! ¡Finalmente! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No fue ella! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esto no es mío! ¡Mentirosa! ¡Ya no confiamos en ti! ¡Libertad de comida rápida! ¡Sí! ¡Niños, esperen! ¡Ya no hay reglas! ¡Sí! 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 ¡No tan rápido! ¡De ninguna manera! ¡Otra vez! ¡Olvidan las hamburguesas! ¡Mami, eres la mejor! ¡Te amo, mami! ¡Siempre, cariño! ¡Déjame ver! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Ah! ¡Estás roto! ¡Intenta otra vez! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eso no va a pasar! ¡Ah! ¡Te quiero algo dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¡Es mío! ¡Regla de los cinco segundos! Me pregunto, ¿cuántos puedo poner en mi boca? ¿Eso es todo? Necesito más. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Este es nuestro suelo! ¡Oh! 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 ¡Justo lo que necesito! ¡Chicas! ¡Esas son mis agujetas! ¡Oh! 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 ¡Tengo tanta sed! ¡Oh! ¡Tú puedes ayudarme, amigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¿Qué? Puedo hacerlo mejor. Una, dos, tres. Más, más, más. Encontraré algo muy delicioso. Un poco más. Sé que estoy cerca. Hoy estamos aquí para discutirlo. Oh, creo que llegué. Por fin. Te encontraré. Tú, reportada. ¿Qué? No hay nada azul aquí. Tengo miedo. Mira. No puedo creer que la haya encontrado. ¿Y qué hay de mí? No te preocupes, nena. Puedes hacerlo, Ruby. Siento algo y es... ¡Fuego! Necesito agua. Disculpe. No, en mi turno. Señorita, su comportamiento es... ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Ups! ¡Oh, guau! ¡Es increíble! ¡Mira, rubí, es tan grande. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! Comimos dos colores que no son. ¡Niñas, ya llegué! ¡Tenemos arreglarlo! ¡Tenemos arreglarlo! ¡Oh, no! ¡Esto no ayudará! ¡No! ¡Ah, finalmente! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo quitarlo! ¡Ayuda! ¡Oh, eres tú! ¡Delicioso! ¡Es todo mío! ¡Oh, bebida roja! ¡Ajá, cerezas! ¡Una, dos, tres! ¡Delicioso! ¡Oh, huele tan bien! ¡Oh, soñé tanto con esto! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¿Comida rica? ¿Otra vez? ¡Mírame! ¡Comeme! ¡Oh! ¡Comida rica otra vez! ¡Tengo tanta hambre! ¿Hay algo de comida en alguna parte? ¡Lo encontré! ¡Rico! ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¿En serio? ¡Uy! ¡Tengo que ganar esta competencia! ¿Quizá este? ¡No! ¡Ajá! ¡Este! ¡Pero es tan cara! ¡No! ¡No! ¡Quiero ese! ¡Wow! ¡Los secretos de la abuela! ¡Wow! ¡Wow! ¡Libro! ¡Dame tu mejor receta secreta! ¿Qué? ¿Un pie de manzana? Ok. Solo haré un pastel. ¡Oh! ¡Qué barato! ¡Ese es mejor! ¡Oh! ¡Muy caro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Necesito huevos! ¡Los vi primero! ¡No lo creo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto está bien! ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Guau! ¡Mira qué fuerte soy ahora! ¡Por fin! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de decorarlo! ¡Oye! ¡Guau! ¡Rico! ¡No te olvides de esto! ¡Eres tan lindo! ¡No, no, no, no! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Aburrido! ¡Justo lo que necesito! ¡Guau! ¡Ya no espero! ¡Vete! ¡Siguiente! ¡Prueba esto! ¡Guau! ¡Está sabroso! ¡Pero este es mejor! ¡Guau! ¡Tesaste de él! ¡El sabor está... ¡Delicioso! Ok, ustedes dos van a la siguiente ronda. ¡Pizza y hamburguesa! Este será el cóctel más sano en mi color favorito. Y agrega comida sana. Y el toque final... ¡Jugo de limón! ¡Comencemos! ¡Sí, está listo! ¡Qué rico! ¿Cómo puedes beber eso? ¡Quieres respuestas para todo! ¡Perdidades rojas! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Perdedora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué rayos es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate! ¿Qué has hecho? No lo necesito más. Eso está mejor. Mira mi sándwich. Perfecto. Me haré uno para mí. Mira, rompiste las reglas. ¿Qué has marcado? ¿Lista? ¡Espera! ¡Eso no vale! ¡Comencemos! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Oh, sí! ¡Siempre di que sí! ¡Ahora tienes que decir que sí a todo! ¡Hasta las doce! ¿Vendrías al baile conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este va a ser un gran día! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! ¡Muchas felicidades, Kara! ¡Sí! ¿Quieres hacer cien más? ¡Sí! ¿Puedes hacer un split? ¿Puedes hacer un arco? ¡Corre rápido! ¡Corre rápido! ¡Felicidades! ¡Ahora eres parte del equipo! ¡Felicitaciones! ¡Vamos a estar en el mismo equipo! ¡Oh! ¿Me das un chicle? ¡Oh! ¡En el último! ¿Los masticas hasta que acabe la clase? ¡Sí! ¿Tienes una pluma? ¡Silencio! ¡Kara, pasa al pizarrón! ¡Dinos un poema! ¡Las rosas son rojas y las violetas azules! ¡¿Qué estás barbuceando?! ¡Tira tu chicle ahora! ¡Tienes más! ¡Pero no puedo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Kara! ¡Ve con el director ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Con que él te gusta? ¿Le pides una cita ahora mismo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a una cita conmigo? ¡Claro! ¡Vayamos! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Oh, necesito algo para ponerme! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oye! ¡Oye! ¡No te olvides de nuestra cita! ¡Sí, claro! ¡Trescientos dólares! ¡No! ¡Necesito dinero ahora! ¡Veamos! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí por el trabajo de niñera! ¡Me gustaría estar aquí! ¡Te estaba esperando! ¡Las reglas! ¡No comer palomitas! ¡No comer chocolate! ¡Cuida mi casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quieres jugar a algo? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¿Quieres palomitas? ¡Sí! ¡Oh, ya lo arruiné! ¡Oh, qué desastre! ¡Oh! ¡Oh, ya lo arruiné! ¡Gracias! ¿Mamá? ¡Vamos, amiga! ¿Quieres hacerte un tatuaje? ¡No tengo dinero! ¡No te preocupes! ¡Yo pago por ti! ¡Oh! ¿Pero qué hice? Nadie dijo que debían ser permanentes. ¡Oh, mamá! ¡No puedo ver nada! ¿Quieres limpiar tú? ¡Sí! ¿También vas a hacer la cama? ¡Sí! ¿Y si limpias las hermanas? ¡Sí, lo haré! ¿Quieres cocinar? ¡Sí! ¡Oh, hoy ha sido una niña muy buena! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Era lo que necesitaba! ¡Oh! Ordené una pijama nueva para ti Oh, ya llegó la pijama Hola, la entrega No la he visto, ¿me la enseñas? ¿La usarías para la escuela? ¿A la escuela? ¡Oh, sí! ¿Qué harás más ayudas? ¡Se muestra más dudas! ¡Oh, sí! ¡Por fin mostraré mis pasos de baile! ¿Quieres ser parte del equipo? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oye, niña! ¿Tienes algo de dinero? ¿Puedo quedarme con las bolsas? ¡Sí! ¡Dame las llaves de tu casa! ¡Sí! ¡No es suficiente para el vestido! ¡Pero sí para mi cabello! ¡Bien! ¡Tengo una cita! ¡Es merecido como una estrella! ¡Ok! ¡Veamos! ¿Quieres probar algo arriesgado? ¡Sí! ¿Acaso quieres teñir tu cabello? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Hola! ¿Por qué luces así? Es una larga historia. ¡No puedo elegir! ¡Probemos de todo! ¿Sí? ¡Ok! ¡Aquí tienen! ¡Adiós, Dieta! ¿Alguna vez me has espiado en las redes? ¡Sí! ¡Genial! ¿Y quieres pagar la cuenta completa? ¡Sí! ¿Te importa si somos solo amigos? ¿Qué? ¡Y me gusta como luzco! ¡Mi vestido soñado! ¡Lo intenté mucho para tenerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Los ochenta! ¡Te ves como mi madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres bailar? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Finalmente el reto acabó! ¡Oh! 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 ¡Felicitaciones! ¡Oh! Solo bromeaba... ¿Bailamos? ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Ups! ¡Hamburguesas! ¡No digas más! ¡Prepárate para mi irresistible hamburguesa! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Ja, ja! ¡Ya basta, querida! ¡Cálmate! ¡Mira y aprende, abuela! Vamos a ponerle un poco de picante. ¡Salsa, por supuesto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Esto me da una idea! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Miel! ¡Un color favorito! ¡A veces soy tan graciosa! ¡Ah! ¡Sangre! ¡No me encuentro muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora cocinar! ¡Qué satisfacción! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deja de asustarme! ¡No la escuches! ¡Está loca! ¡Panque rosa! ¡Mi favorito! ¿Qué tal unas fresas? ¡Mmm! 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 ¡Qué bonito! ¡Sabor azucarado arco iris! ¡Oh, te deseo tanto, pero es un sacrificio que tengo que hacer! ¡Vaya! ¡Todos estos deliciosos dulces en un bocado! ¡Increíble! ¡Ya es hora de que la abuela demuestre sus dotes culinarios! ¡Nada mejor que una clásica hamburguesa de la abuela! ¡Bueno y sano! ¡Para ser grande y fuerte! ¡Aquí tienes! ¡Todos son preciosos! ¡Primero probemos el monstruo lindo! ¡Vaya! ¡Esto es tan caliente! ¡Estoy ardiendo! ¿En serio? ¡Vale! ¡Te ves bien! ¡Qué rico! ¡Está bueno! ¡Sabía que le encantaría! ¡Muy bien! ¡Parece un buen postre! ¡Al babisco! ¡Me encanta! ¡Genial! ¡El siguiente reto es algo para beber! ¡Vale! ¡Ya la tengo! ¡Primero necesitamos leche! ¡Adivina de qué color será! ¡Mezclamos esta belleza y añadimos caramelo! ¡Todos los sabores y colores del mundo juntos! ¡No olvides la crema batida! ¡Y por supuesto, malvaviscos y chispitas! ¡Parece una obra de arte! ¡Sí! ¡Todo empieza con una buena taza! ¡Y mi esqueleto es magnífico! ¡Necesitamos esto un poco más sangriento! ¡Justo como me gusta! ¡Ahora hagamos lo más amigable con crema batida! ¿Has visto alguna vez una explosión cerebral? ¡Tiene buena pinta, ¿verdad? ¡Oh, queridos! ¡Por favor, esto va a ser demasiado fácil! ¡Llevo millones de años utilizando esta técnica! ¡Mezclando todo esto obtendremos chocolate puro! ¡Esta era la taza que me regaló mi nieta por mi cumpleaños! ¡Estas galletas son absolutamente una delicia! ¡Allá vamos! ¡Mi bebida es... ¡Oh, esto es interesante! ¡Cuántos sabores! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡No hace falta ser malo! ¡Yo nací mala! ¿Por qué este parece tan aterrador? ¡Qué asco! ¡También huele raro! ¡Qué! ¡Como quieras, chica! ¡Muy bien! ¡Esta bebida parece prometedora! ¡Es un chocolate caliente con galletas! ¡Tan rico! ¡Supongo que tenemos un ganador! ¡Bien! ¡Es hora de nuestro próximo reto! ¡Papas fritas! ¡Genial! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo cocinar para un ejército! ¡Estás loca, cariño! ¡Mira qué suave se ve! ¡Primero tengo que hacer la talla correcta! ¡Perfecto! ¡Ahora necesitamos color! ¡Oh, vaya! Voy a reunir aquí todas nuestras fichas de colores. ¡A cocinar! ¡No puedo creer que tenga tan buena pinta! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Definitivamente voy a ganar este reto! ¡Tarán! ¡Increíble! ¡Chica, vamos! ¡Esas no son papas fritas! Creo que la abuela debería darte una lección o dos. Primero los cortamos todos. A continuación, los freímos bien. ¡Maravilloso! ¡Oh, tengo tanto sueño! ¡Demasiado viejo para los retos! ¡Vale, hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Listo para cocinar! ¡Hora de la verdad! ¡Perfecto! ¡Ahora hagámoslo especial! ¡Parecen mis lágrimas! ¡Bien, concéntrate ahora! Por si no te has dado cuenta, el negro es mi color. Lo llamaré las papas de araña. ¡Tengo miedo de las arañas! ¡Mira, abuela! ¿Qué te pasa? ¡Mira qué desastre de abuelita! ¡Oh, no! ¡Están casi quemadas! ¡Abuelita Llorona! ¡No te preocupes! ¡Aquí! Echemos un vistazo. ¿Es una araña? ¡Uf, fuera! ¡Oh, estas papas fritas se ven justo como me gustan! Saben bien y son clásicos. No está mal. ¡Oh, cariño! ¡Wow! ¿Son papas fritas? ¡Tienen buena pinta! ¡Saben tan bien, tan bien! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Le gustan mis papitas! ¡Eso estuvo excelente! ¡Estoy bien! ¡Piu! ¡Vale! ¡El próximo reto es un postre! ¡Oh, adelante sí! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el vecindario viene a mi casa a tomar el postre! ¡Algunos dicen que debería tener mi propia fanadería! ¡Y pienso crear mi propio libro algún día! ¡Tiene buena pinta! ¡Vamos a romper este huevo! ¡Oh, qué le pasa a mi huevo! ¿Cariño? ¡Mi huevo no funciona! ¡No te preocupes! ¡Toma un poco del mío! ¡Ah, sí! ¡Gracias, abuela! ¡Eres la mejor! ¡Vamos a crear algo bonito con esto! ¡Parece sabroso! ¡Necesitamos muchos colores, por supuesto! ¡Y azul! ¡Genial! ¡Los malvaviscos son para todas las comidas! ¡Los colores tienen muy buena pinta! ¡Estoy lista para hacer el waffle más bonito del mundo! ¡Espero que se cocine bien! ¡Tadán! ¡Ha funcionado! ¡Parece un cuadro! ¡Me encanta! ¡Mermelada de fresa y malvaviscos! ¡Listo! Creo que es hora de un toque de Merlín. Primero necesitamos chocolate. Luego la leche. Unos huevos. ¡Encantador! Harina. Y la hora de mezclar. ¡Estupendo! Más vale que sepa bien. Este waffle de chocolate me da buena espina. ¡Qué genial! ¡Tiene una pinta fantástica! Necesitamos una mermelada deliciosa. ¡Guau! Chicas, por favor, pueden hacer lo mejor que esto. Abre los ojos y mira a la abuela. La abuela sabe más. No hay nada más sano que el amiel. Por supuesto, también podemos añadir un poco de chocolate y azúcar. Pero, ¿qué hay mejor que unas fresas sanas? ¡Qué delicia! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es un waffle perfecto. ¡Muajá! ¡Ya es hora! Todos tienen muy buena pinta. Esto es realmente bonito. Buen trabajo. Genial. ¡Qué bonito! ¡Es muy sabroso! ¡Sí! Vale, la última. ¡Tan delicioso! ¡Está buenísimo! ¡Buen trabajo! ¡No, no, no, no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, encantador! ¡Sí, sí! ¡Chocas a cinco, cariño! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!